qué tal amigos estoy en la costa de california muy cerca de Fort Bragg y como pueden ver ya está oscureciendo ya son como alrededor de las 8 de la noche y pesqué esta belleza miren nada más miren nada más qué belleza de pescado es quesito está enorme este creo que les dicen blacks y este es probablemente el pez más grande que yo pescado de la orilla del mar está hermoso está grandísimo estoy súper emocionado chequense nada más miren mi zapato y miren este tamaño de este animal hermosísimo voy a seguir pescando aquí hasta que hasta que oscurezca para ver si sigo teniendo suerte uno más este es un rockfish muy bonito ahorita ya ya anoche agarré uno más pero desafortunadamente se me reventó la línea y pues ya se hizo muy noche ya no podía ver y ahorita estamos en la mañana son como las 7 de la mañana vamos a seguir a ver que sigue cayendo uno más uno más para la colección estos son kelp green leaves este es un pescado muy común aquí muy bonito bueno les quería enseñar más o menos cuál es la estrategia que uso yo para para pescar y básicamente pueden apreciar al fondo me vengo me vengo manejando por toda la costa como pueden ver desde desde aquel punto hay una carretera que corre todo una carretera costera y nos venimos buscando lugares y normalmente buscamos estas áreas que hay como muchas piedras que son áreas rocosas porque estos pescados les gusta vivir en estas áreas en estas áreas que están aquí así y básicamente aquí es donde estoy este aventando en mi carnada y aquí es donde siempre estoy intentando todo esta área si avientas en lugares como aquel al fondo que se ve que es que es de playa normalmente agarras otro tipo de pescado que es un tipo carpa y no me gusta mucho siempre me gusta más lo que acá le dicen el rockfish y son muchos diferentes tipos de rockfish y pues si básicamente eso es lo que tienes que buscar si te interesa empezar a hacer este tipo de práctica y pues la verdad para empezar no ocupas mucho dinero pues es comprar tu caña no ocupas una muy cara y te recomendaría yo empezar poco a poco y mirar tutoriales en youtube de como de como pues como se dice pues preparar tu caña para que tengas más éxito a la hora de pescar en fin este también algunos de los pescados que agarré algunos eran muy pequeños normalmente están muy pequeños siempre los dejo porque no valen la pena ni para financiar y es mejor regresarlos dejarlos que crezcan un año más y mejor para la próxima ya están listos este es un cabezón este es un cabezón este es un kelp greenling este es un rockfish este es un rockfish este es otro cabezón este es otro cabezón este es un otro igual que igual que estos kelp greenling este también es kelp greenling kelp greenling y este es un rockfish dos rockfish dos dos este creo que este es un Scorpion este es un Scorpion, este es un cabezón y este es un Black, este fue con el que me saqué la lotería la verdad está normalmente no no agarras así de grande de la orilla pero a veces es el día de suerte en fin uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez once once pescados en en diez horas de pesca valió bastante la pena normalmente es bastante revictuable, aparte lo emocionante dejé ir un montón de pescaditos peñitos nunca me traigo esos porque no valen la pena los saco y los regreso al mar en fin y ahorita nada más viene la parte no tan agradable que es la limpiada y la fileteada pero en fin ya con esto tengo bastante bastante filet de pescado para un rato en fin hasta la próxima espero les haya gustado este video y cualquier duda comentario por favor déjenmelo saber me encanta leer sus comentarios hasta la próxima chau chau